Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y este es el primer vlog de lectura del marzo asiático de 2024. No sé bien cómo ponerme para que se vea algo bien con la luz, porque eso, yo no tengo un foco ni nada y fuera hace un día plomizo de estos así y tal, entonces es que se me ve el reflejo de la luz en las gafas. Bueno, todavía no empezaba en marzo, pero yo envío mi marzo asiático, hoy es miércoles 28 de febrero, que normalmente sería el último día de febrero, pero no, todavía nos queda mañana. Pero yo ya me he terminado las cosas que me estaban leyendo y tenía muchas ganas de empezar a leer Babel de RFQuan, que yo voy a estar leyendo para este marzo asiático. Normalmente siempre empiezo los vlogs diciéndoos lo que quiero leer, pero como ya os hablé de lo que yo quiero leer en el tibiar de marzo, incluyendo ahí el marzo asiático, pues no me voy a repetir. He empezado por este libro, por Babel, me he leído esto, 72 páginas, los dos primeros capítulos y me ha encantado muchísimo. O sea, hace tiempo que tengo este libro en mi carrito de pendientes y no me animaba a cogerlo porque es un señor tochaco y la verdad que me está gustando mucho, me parece brutal el inicio que tiene este libro. Nos encontramos a finales del siglo XIX. En China conocemos a nuestro protagonista que se llama Robin, que es un chico chino que ha perdido a su familia, que no sabemos muy bien por qué alguien le ha estado mandando libros y ocupándose de que aprenda a hablar y leer inglés. Y ahora, después de que una epidemia haya resalado en su familia, viene un aristócrata inglés que se lo va a llevar a Inglaterra para que se convierta en traductor, porque aquí en este mundo, que es como el nuestro, pero apartado del nuestro, o sea, es como nuestro mundo, pero diferente. Todos los eventos canónicos y todo eso, pues también son distintos y tal. Y, ¿qué pasa? Pues que aquí hay unos lingotes de plata que son como mágicos. No sé muy bien de ver cómo funcionan, porque llevo 72 páginas, ¿vale? Es lo que me he enterado hasta ahora. Y entonces es muy importante el trabajo de traducción para esos lingotes de plata. Es más o menos lo que yo he podido entender. Y entonces vemos eso, cómo el aristócrata inglés este se lleva a Robin, que es nuestro protagonista, creo que ya lo he dicho, a Inglaterra para terminar de educarlo, para que pueda entrar en la universidad de Oxford. Y me ha parecido, ya os digo, brutal el inicio. Me gusta mucho cómo escribe esta señora. No soy fan de la letra, no sé si la veis. Pero tiene una letra diminuta este libro. Así que, bueno, el resto de la edición me flipa. Este rojo me encanta. Pero la letra es un fallo. Así que, de momento, voy a empezar con este libro. No sé si me lo voy a dar... Mi idea era ir intercalándolo con otras cosas. Pero no sé si lo voy a intercalar con otras cosas, porque me está abusando muchísimo, ya os lo digo. Así que, nada, llevo muy poquito. Pero sí que os puedo decir que lo que llevo leído hasta ahora me ha flipado. Ya es domingo y vengo a haceros una actualización un poco larga, yo creo, porque el otro día cuando introduje el vlog tampoco os hablé mucho. Estaré viendo. Ya hemos salido un ratillo a pasear, aunque fuera a la lluvia y aquí a comprar el pan y esas cosas para que nos diera un poco el aire. Pero el resto del día se plantea casero. Entonces, ahora vamos a comer. Y después de comer normalmente los fines de semana cuando Oscar no trabaja, pues me dejan un poquito mi aire después de comer. Para que yo pueda normalmente o editar vídeos o grabarlos incluso. O leer un poquillo y ellos creo que ahora van a empezar a ver otra de Son Goku, de cuando Son Goku era pequeña. Porque lo vio con Noa y Lía era pequeña y ahora que Lía ya es un poco mayor lo quiere ver ella también. Entonces es como que hacen ellos tres juntos eso. Y yo, eso, tengo como dos horitas o así para mí. Y entonces, eso, los quiero aprovechar hoy esas dos horas para leer. Luego ya pasamos el resto de la tarde juntos. Esto en plan de tal. Pero el domingo es muy largo, da para muchas cosas. Y nada, os quería enseñar primero que me he preparado el bullet journal para el mazo asiático. Y esta vez lo que he hecho es ponerme el tibiar aquí, pero también me he puesto las portadas de los libros que me quiero leer. Y luego mi idea es ponerles como la puntuación que les ponga o algo así alrededor o no sé. Más o menos eso es lo que quiero hacer. No es algo que yo les voy a hacer, lo de imprimir las portadas de los libros y ponerlos. Pero bueno, por una vez me ha parecido bien. Es que una vez lo intenté en un reading journal poner en el wrap up del mes, vamos a resumir las lecturas del mes, poner las fotos de todos los libros que iba leyendo. Y me fue imposible mantener. Pero bueno, a lo mejor así para los retos de lectura me viene guay. Y nada, también deciros que me estoy leyendo un papel que me está gustando muchísimo. A ver, ¿dónde voy? Aquí. Estoy en la página 225. O sea, ya voy a ver, esto me queda esto. Lo estoy leyendo poco a poco. He intentado escuchar el audiolibro y no os lo recomiendo. A ver, yo no entro en estas batallas que hay de la gente que piensa que escuchar un audiolibro no es lo mismo que leer tu un libro. Yo no entro. Para mí sí. Si a ti te parece que no, pues tú no lo hagas, no cuentes lo que sea. Para mí es lo mismo. Pero en este caso no os recomiendo. ¿Por qué? Pues porque en este libro hay un montón de notas a pie, tanto del traductor como de la propia escritora, de cosas que añade al texto del libro y sin embargo en el audiolibro no salen. A lo mejor al final del audiolibro están todas las notas, no lo sé, pero durante la narración no está. Entonces te pierdes muchísima información. Cada capítulo hay por lo menos tres o cuatro notas. Por ejemplo, a ver, aquí tenéis, esta es una de las primeras, no se ven. Aquí tenéis todo esto, es la nota al pie y todo eso te lo pierdes. Si estás escuchando el audiolibro, cosa que me parece un poco, no sé. El libro es una crítica brutal al imperialismo de Inglaterra, al racismo, a las clases sociales, todo eso. Y mucho de eso está en las notas a pie. Entonces si no las lees, si no las escuchas, lo que sea, pues no te lo vas a perder. Y luego otro problema que le he visto al audiolibro es que de vez en cuando aparece algún carácter chino escrito porque el protagonista es chino. Y aunque vivía en Inglaterra, pues bueno, le está estudiando para ser traductor, ¿no? Y entonces a veces hablan, incluso en debates que se hace sobre la traducción que me encanta. Yo soy filóloga y como lingüista me está gustando muchísimo este libro. Puedo entender que hay gente a la que no, justo ahora no encuentro ningún carácter chino. Pero bueno, de vez en cuando hay algún carácter chino escrito y en el audiolibro lo que hacen es hacer una pausa. El carácter significa tal cosa. Entonces es en plan de... ¿Qué? Que yo no sé realmente cómo se podría hacer, ¿no? Pero queda raro y yo creo que sí que te pierdes. Así que en este caso no recomiendo el audiolibro, pero bueno, el libro me está gustando mucho. Ya tenemos a Robin, el protagonista, metido en Babel, que es donde estudian para ser traductores. Y ya tiene su grupo de amigos y en un principio, pues claro, le encanta ir a Oxford y sentirse aceptado por eso, gente que le gustan los idiomas y estudiar como él. Y que al principio el libro estaba así como un poco solo y ahora como que encuentra gente con la que estar, pero al mismo tiempo percibe que no todo lo que reluce, tanto en cuanto a lo que es la sociedad de Babel. O bueno, la entidad de Babel a lo que se dedica y todo eso. Sino que ve que esa aceptación no es tal porque el racismo impera en esta época, igual que la de ahora. Y entonces ve que hay gente, a ver, no todo el mundo, pero sí que a lo mejor no es seguro para él ir por la calle solo de noche. Porque claro, si te pilla una panda de borrachos que no le gusta tu cara, pues a ver, es peligroso para ti. Entonces bueno, me está gustando mucho, como os digo. Se lee bien, al principio me parecía que tenía una letra muy pequeñita, pero bueno, la verdad que se lee bien. Lo estoy leyendo con calma porque así lo, no sé, me está gustando disfrutarlo así de esa manera poco a poco. Pero me apetece leer otras cosas en el medio y para eso es lo que voy a leer hoy. Hoy tengo pensado leerme los dos tomos de Monstres que tengo para leerme, el 6 y el 7. Este es el 7, quiero decir. Este es el 7 y este es el 6. Pues mi tarde va a ser leerme estos dos tomos. Os quería comentar así un poquito antes de leerlos porque bueno, yo no os puedo comentar mucho de estos dos tomos porque esos son el 6 y el 7. Pero bueno, sí que os digo que seguimos a una protagonista mía, creo que se llama mía, ¿no? A ver, no me acuerdo hace tanto que lo leí. Maika, perdón, mía es la de Nunca Noche. Maika, mediólogo, es una chica que convive con un demonio en su mismo cuerpo. Está en medio de una guerra, hay magia y esas cosas. El arte de este libro ya se lo digo siempre, ya lo sé, soy muy pasada, pero es que a mí es lo que más me gusta. Es que me parece una preciosidad el dibujo de estos cómics. Y nada, es a lo que pienso dedicar mi tarde tan ricamente. Y también os quería decir otra cosa, que no tiene nada que ver con este blog, ni con el marzo asiático, ni nada, pero es que soy emocionada. Porque, ¿sabéis que estoy haciendo el PopSugar? Y este año hay categorías que yo ya estaba pensando que no iba a completar. Yo llevo completando el PopSugar ya, no sé, 4 o 5 años, no sé exactamente. Pero bastantes años. Y pensé que este año no lo iba a poder completar porque hay algunas premisas difíciles. Por ejemplo, para mí es difícil la premisa de leer un libro que tenga al menos 24 poemas. Porque yo no soy de poesía. Y no me atrae mucho. Pero, ¿qué pasa? Que he encontrado un libro que es poesía, pero cada poema es una carta entre los dioses de... Yo creo que es de la mitología griega, pero no sé si tiene más mitologías. Y me parece precioso, os voy a dejar por aquí como es la portada, porque ahora mismo no recuerdo cómo es el nombre. Pero me parece muy interesante, a mí me encanta la mitología, como ya sabéis si habéis visto algún día este canal. Y me parece muy, muy interesante. Así que seguramente me pida este libro por mi cumpleaños o... Aún me lo compré yo directamente o no sé. Y entonces he encontrado un libro que realmente me apetece leer de poesía, así que está genial. Y me pone muy contenta haberlo encontrado. Bueno, son ya las cuatro y media tarde, así que tengo que dejar la lectura y simplemente me ha dado tiempo de leerme este tomo. Me ha llevado más tiempo del que yo pensaba, son bastantes páginas y como que te lo tienes que ir leyendo, digiriendo muy bien lo que estás leyendo este cómic, porque es bastante confuso. Tengo que decir que iba un poco asustada porque hace mucho tiempo que me leí el tomo 5, así que iba yo un poco... Con miedo de no reconectar con los personajes así fácilmente, tenerlos un poco olvidados, pero la verdad que ha sido súper fácil. Quizás ayuda también que no son muchos los personajes principales de esta serie, así que es fácil que no te olvides de ellos y que los tengas bastante presentes, tanto ellos como sus historias. También ayuda el hecho de que sea una serie muy confusa, no se sabe muy bien lo que está pasando, aunque aquí he notado un avance con la trama, pero bueno, como en general la historia es bastante confusa, no pasa nada porque yo la tuviera un poco despistada. Porque bueno, ahora estamos en un momento así como muy localizado de la historia, acabo de ir a no asomarse por ahí. Porque eso ya tengo que dejar esto y ya dedicarle un poco de tiempo a mi familia este domingo por la tarde. Me apena no haberme puesto con el séptimo ya, porque aún lo tengo ahí, me gusta leerlos de dos en dos, pero aparte es que este tomo acaba con una escena final que yo no me vi venir y que necesita saber cómo continúa. Así que hoy por la noche o mañana, como muy tarde, me gustaría poder leerlo, pero ya os contaré en la próxima actualización cuando es que me puedo poner con él. Es jueves, ahí va la luz porque está otra vez lloviendo fuera, o sea, llevamos unas semanas de lluvia non-stop y es imposible. Así que nada, aprovecho para grabar ahora, que me he animado y ya está. Me he terminado este tomo, el 7 de Monstres y tengo que decir que este me ha rebajado un poco el subidón que tenía yo con el anterior. Al 6 le di 5 estrellas y este lo voy a dejar con 4 porque me ha gustado un poquito menos. A ver, está bien porque te da como visión del pasado de ciertos personajes como para entender un poco más sus acciones presentes. Y eso está bien porque estos son unos cómics muy oscuros en los que prácticamente no sabes qué está pasando ni por qué la gente hace las cosas que hace ni de quién te puedes fijar ni de qué no. Y esto es como que arroja un poco la luz de eso, pero casi exclusivamente eso es lo único que pasa en todo el tomo. Entonces eso me ha rebajado un poco la experiencia que yo estaba teniendo con el sexto volumen. Aún así, pues está muy bien, seguimos avanzando. Sé que dentro de poco van a publicar el tomo 8 en castellano, en inglés ya está, pero en castellano todavía no está. Así que de momento me he puesto al día con los cómics, lo cual está fenomenal. Y ahora, en cuanto a mi actualización con Babel, os tengo que decir que soy... no sé si lo veis. En la página 500 exactamente, o sea que me quedan ciento y pico páginas para acabar. Son 600 y pico, cerca de las 700, pero no sé exactamente cuál es el pico ahora mismo y no lo voy a mirar. Y deciros que también me he rebajado un poco lo que me está pareciendo este libro. A ver, me está gustando mucho. Me parece que la escritura de R.F. Kwan es genialísima, pero un poco pasado la mitad del libro ocurre algo, ¿vale? Que yo para mí tiene una solución lógica y los personajes principales reaccionan de una manera completamente distinta a lo que para mí es lógico. Puedo entender los motivos, pero aún así me parece como... Y entonces es como que ahora están con las consecuencias de haber reaccionado de esa manera y yo no paro de pensar. Es que no entiendo por qué está pasando esto, porque si hubieran hecho tal cosa, pues esto no estaría pasando. Esto de hacerlo sin spoilers es un poco así. Entonces, bueno, por eso me está rebajando un poco. Ha dado un giro, ha ido por un sitio que yo no me esperaba que fuera ahí, el libro, para llegar al mismo punto que yo pensé que iba a llegar, pero con algo por el medio, eso que yo no me esperaba. Entonces, no sé, estoy cautelosa. O sea, si este libro hasta ahora para mí iba a ser cinco estrellas seguro, ahora ya no estoy tan segura. O sea, estas últimas ciento y pico páginas puede pasar cualquier cosa, o que me suban a las cinco estrellas otra vez, o que me baje definitivamente las cuatro, o a las tres, o a las dos, o a la una. O sea, realmente aquí puede pasar cualquier cosa. Pero vamos, que se lee súper bien. Me sigue gustando muchísimo la parte de la lingüística y todo eso. Las notas a pie de páginas son abundantes, pero tampoco excesivas. Si lo comparamos, por ejemplo, con el Nicholas Strange y el señor Norrell, a mí eso se me hizo muy complicada la lectura, como muy parada. Y todo eso no tiene nada que ver con ese estilo. Lo digo porque al final los dos hablan como eso, de una magia especial y con muchas notas a pie. Y es un libro más histórico que fantástico y es algo que yo veo aquí también. Y los veo similares en ese punto, pero me gusta más este que el otro. Y no sé, que a ver cómo acaba. Es domingo, estoy agotada. Porque el viernes tuvimos cumpleaños infantil. O sea, ayer, sábado, fue cumpleaños de Noé, lo celebramos con la familia. Y el viernes lo celebramos con sus compañeros del colegio. 24 niños en una fiesta infantil que ha acabado conmigo. Todo, vamos, es que yo empiezo una gincana en Halloween que no se acaba hasta hoy, o sea, hasta ahora, cumpleaños de Noé. Porque es como celebración, todas celebración. Halloween, carnaval, navidades, el cumpleaños del día, el cumpleaños de Noé, el cumpleaños de mi sobrillero. Un montón de celebraciones que se acaban ahora. Bueno, y nada, eso que estoy agotada, pero ha merecido la pena, todo fue muy bien, se lo pasó estupendo, y es lo que cuenta. Y os voy a decir que yo me he terminado Babel. Me he terminado Babel. Y me ha dejado una sensación que no me pasaba desde que leí el libro de La vida invisible de Adi Lagi. ¿Y por qué? Pues porque son dos libros de los que yo esperaba mucho personalmente. No por el hype que te venga de fuera, como me puede haber pasado con Alas de Sangre, o como se llama este, que tiene muchísimo hype. Ese es un hype que viene de fuera, esto es algo que yo tengo dentro de mí. Y es un libro como que tiene muchas cosas para que me guste, pero que no ha terminado de ser las cinco estrellas que yo esperaba que fuera a ser. Lo he dejado en cuatro estrellas. Aunque me lo sigo pensando. Igual que me sigue pasando con Adi Lagi, que es un libro que ahora que he preparado un vídeo, por el que he tenido que revisar todos los libros que yo tengo en Goodreads, es un libro que me sigue generando dudas de qué puntuación ponerle. Y mientras yo iba leyendo este, digo, es que este libro tiene componentes como para ser uno de mis libros favoritos de la vida, pero al mismo tiempo no llega a desarrollar del todo su potencial. A ver, os digo, me gusta muchísimo la ambientación que crea la autora, el mundo de la magia que crea, pero me parece que no está del todo bien explotado. Me parece que esa ambientación daba para muchísimo más. Me parece que la magia que hay en este libro se queda en una mera anécdota que sirve para llegar a lo que pasa al final, que yo creo que es lo que quiere la autora desde un momento. Yo hasta no me sorprendería si la autora tuviera ese final en la cabeza y hubiera construido todo alrededor de ese final para llegar a ese punto. Y como que la magia de este mundo es la excusa para llegar ahí, para justificarlo. Me parece que la magia no está muy bien explicada, no está... Me parece que es interesante el concepto, tanto de la historia como de los personajes, pero me parece que nada llega a estar todo lo explotado que debería estar. Y comparo este libro con lo que me transmite a Dilagui, no el libro en sí. Y me pasa un poco lo mismo con las dos autoras. De Victoria Schwab he leído más. De Rebecca Kwan, este es el tercer libro que leo. Al primero que leí le puse cinco estrellas. Y luego los otros no han tenido hasta la altura. Y me pasa un poco lo mismo con Victoria Schwab, con que me gusta mucho su estilo de escritura. Me gusta mucho cómo plantea sus novelas, sus argumentos y eso, pero luego como que en el desarrollo se me pierde algo. Y con este libro vamos a hablar. Es un libro de cuatro estrellas, lo he disfrutado mucho, lo voy a recomendar muchísimo. Y me duele, me va a doler cuando yo haga la lista de mejores lecturas de este año. No poner este libro, porque claro, no me gusta poner en la lista de mejores lecturas un libro que no tenga cinco estrellas. Pero es que a lo mejor otro libro que tenga cinco estrellas no está al nivel de este libro. Este libro tiene muchísimo trabajo de documentación detrás. Muchísimas citas, muchísimo todo, pero como todo el servicio de lo que la autora quería decir. Y se nota mucho, se nota mucho que todo está ahí puesto. Las notas a pie de página son como todo lo que la autora le hubiera gustado decirte en el texto del libro, pero que estaría de consigo cargado, entonces lo ponen las notas a pie como justificación de lo que te están contando. No sé si está quedando claro lo que quiero decir, pero es como que eso, hay algo en este libro que no me ha terminado de convencer. Os digo que a mitad del libro pasa algo, o sea, me está gustando muchísimo hasta esa mitad del libro que pasa algo, que le añade 50 o 60 páginas al libro de manera innecesaria, o entre 60 y 100, ahora mismo no sé. Porque la autora quería llegar ahí, y no hizo falta el rodeo que dio para llegar ahí. A mi modo de ver no hacía falta. La reacción de los personajes no tiene sentido para mí, lo que hicieron, la decisión que tomaron. Y la segunda parte del libro no tiene mucho que ver con la primera. La primera tenemos claro que estamos en Oxford, en Londres, que estamos en Inglaterra, pero la segunda parte parece que me has metido de repente en la Francia de la Revolución. Y hay escenas que parece que estás leyendo Los Miserables. No quiero decir mucho para no hacer spoilers, pero no sé, no me esperaba ese giro en el libro, y no estoy todavía demasiado segura de si le queda bien. Si está justificado, me parece que no está muy bien justificado ese giro que da. Y no sé, en general me queda con un sabor agridulce, porque el libro me parece que es una obra maestra, pero al mismo tiempo que tiene mucho más potencial de lo que realmente la autora ha logrado aquí. Así que nada, me quedo un poco triste, pero os digo que lo he disfrutado un montón y me lo he bebido, y eso que es un libro que no es ligero de leer, ya os lo digo, pero se lee muy bien. Es entretenido, es ameno, pero luego otra cosa que me falla son las relaciones entre los personajes. No se terminan de explorar bien las relaciones entre los personajes, y luego al final resulta que una cosa crucial que ocurre está relacionada con las relaciones de los personajes, y sin embargo tú a mí no me lo has dejado ver, o sea, me lo estás contando y me lo tengo que creer porque me lo estás contando, pero no me lo has hecho ver, ¿sabes? O sea, si la autora no te lo dice, no te lo ha enseñado con sus escenas. No sé. Eso, como que, bueno. Y ya está. Es deciros que me he empezado ya también este libro, va a ser el último libro que os abre en este blog, ya os dije que se iba a dividir este marzo asiático en dos partes, esta va a ser la primera. Me he empezado este, El gato que amaba los libros, de Suzuki Natsukawa, no sé por qué lo intento, si de todas formas sé que lo estoy diciendo mal. Este libro es algo completamente distinto, lo acabo de empezar, lo empecé esta mañana, y estoy aquí, más o menos en la mitad del libro, yo creo. Estoy en la página de 120, y son 250, o sea, más o menos por la mitad. O sea, que se debe. La página, la letra es muy grande, y entonces se lee súper cómodo y rápido, porque realmente con una letra normal serían menos páginas. Está muy interesante tratar de un chico, que su abuelo muere y le deja una librería de viejo, y de repente aparece este gato, que yo ya lo sabía por aquí detrás, que pone que el gato va a compincharse con el chico para salvar libros. No sabía muy bien cómo iba a ser, ahora ya lo sé, pero no os lo quiero decir, para que no sea spoiler y para que lo descubráis por vosotros mismos si lo leéis. Pero bueno, el chico se alía con el gato para salvar libros. De momento está bien. Sí que me ha llamado mucho la atención que todo el canon de literatura y de música universal, porque se habla también de música clásica en este libro, la mayoría, la música toda, y de momento los libros pone que... de diez libros que nombre, solo uno es de alguien asiático y el resto es como canon occidental. Y me resulta raro, ¿no? Porque habla de una librería que tiene literatura universal y realmente cuando empieza a decir títulos son todos occidentales, y me parece un poco raro. Pero bueno, es algo que suele ocurrir, solo que siendo un autor japonés, pensé que iba a hablar, ¿sabes?, de algo más de literatura de otros lugares. Sí que se habla de un libro japonés, pero es el único. Y el resto de la música, pues eso, hablan de Beethoven y tal, pero eso, todos compositores occidentales. Pero bueno, me ha llamado la atención, sin más, tampoco le voy a dar otra valoración. Y nada, me está entreteniendo y no le pido mucho más al libro, la verdad, porque eso va de lo que va. De momento es como una lectura de confort, vamos a ver qué pasa en el resto del libro, pero de momento va bien la cosa. Es martes 12 de marzo y me he terminado el libro de El gato que amaba los libros de Suzuki Natsukawa. Me pregunto si se dice Sasuke, igual que Sasuke, en realidad es Sasuke. No lo sé, no tengo ni idea de japonés, como podéis entender. Bueno, me he terminado el libro, está bastante bien, lo he dejado con cuatro estrellas, no me va a cambiar la vida, pero está bien. No sabía que tenía fantasía este libro. A ver, partiendo de la premisa de que el gato, o sea, tiene que ayudar al gato a salvar libros, que es la sinopsis de este libro, pues te lo puedes imaginar. A ver, no es fantasía en plan de dragones y eso, pero como realismo mágico, podríamos decir. Algo así en nuestra realidad con un toque de fantasía. He visto que alguien en Goodreads lo compara con Momo y sí, puedes decir algo así. Es un libro que se lee como una fábula dirigida a adolescentes o por ahí de aprender a valorar la lectura, los libros, la literatura, las enseñanzas que te puedes sacar de cada libro que lees. Esa parte me ha gustado, está bonita, también habla un poco de eso, de que los humanos somos seres sociales y necesitamos a las demás personas, no puedes vivir encerrado en ti mismo y no comunicarte con los demás. Entonces, eso está bien. Pero sí que le doy la razón a Kurenai, que decía que este libro tiene cierto clasismo en el sentido de que parece que solo hay un lector válido. Ese tufillo lo he visto, lo he olido yo también en este libro. Es como que se elimina totalmente la lectura como evasión. Parece que todos los libros que lees tienes que leer algo complicado, que te eleve de alguna manera, que te transmita una enseñanza. Yo no estoy de acuerdo con eso, parece que los únicos libros buenos, según este libro, son los clásicos. No es algo que se diga directamente, pero sí que hay un momento que se habla de eso, de cómo hoy en día se publican muchos libros y las grandes obras están dejadas de la mano de Dios porque ya nadie las lee, porque la gente solo quiere leer cosas rápidas y que se lea en un momento y que no les haga pensar. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que al mismo tiempo que puedes tener la lectura de evasión, que no te aporte nada más que ese rato de entretenimiento, también esos libros ligeros muchas veces te están transmitiendo cosas y no toda la literatura buena es solo la escrita hace mogollón de años. Obviamente sí que es cierto esa parte de que hoy en día se publican demasiadas novedades, que no nos da tiempo de estar al día y tal, pero al mismo tiempo se siguen republicando y reeditando todos esos grandes clásicos de la literatura. No se quedan en el olvido, muchos sí, obviamente, pero claro, obviamente nosotros como os decía vamos evolucionando. Y nada, eso que quede claro que yo lo he visto también, pero bueno, no me ha impedido disfrutar de la lectura, así que os digo que lo que decía en el anterior clip sigue así. Realmente solo se habla de un libro japonés, el resto de la literatura de la que habla aquí, que se considera buena literatura, es todo los grandes clásicos occidentales, también en cuanto a libros de filosofía, por ejemplo, no solo de novela y eso, se habla solo de autores occidentales, cosa que me ha llamado mucho la atención, no estoy diciendo que sea algo malo, sino que me llama la atención que siendo un libro escrito por alguien japonés, que no se hable de otro tipo de literatura. Y nada, eso que en general está bien, es una lectura entretenida y entrañable de cierta manera, pero también sin más.